Es como una caja fuerte para las armas y se llama santuario. Muy fuerte que esto esté en un supermercado. Vamos a ir a Cusco. Este ha sido mi último café en esa cafetera. Mirad, esto es frigorífico gigante. Me recuerda a mi abuelo. Hasta mañana me he levantado como los niños chicos. He ido directa en pij... Bajón, bajón, bajón. Literal, es que hay de todo. Cuando digo de todo, es de todo. Ya no está tan blanquita. Sé que no es navideño, pero a mí me recuerda a esa época. Hola a todos y bienvenidos un día más. A los Vlogmas. Ya no sé en qué Vlogmas estamos, pero por algún sitio os lo habré puesto. Esta mañana me he levantado como los niños chicos. He ido directa en pijama. Primero a terminar el vídeo. Y segundo a darle una capa de aceite al proyecto en el que estuvimos trabajando ayer. O sea, es que no he hecho nada. Bueno, me vi un café mientras hacía el vídeo, pero eso. En pijama, con el pelo de dormir, con la gas... O sea, recién levantada. Alguien se acaba de quitar la tirita dos días más tarde. Ya estoy vestida. Mirad, este jersey de 2019. ¿Os acordáis que me lo compré justo para venir a Los Ángeles en Acción de Gracias? Que vinimos a casa de Revijose. Me parece, no es navideño. Yo sé que no es navideño, pero a mí me recuerda a esa época. Y fuimos a Disney en Navidad. Tenéis vídeos en el canal por si queréis ir a verlo. Pero a mí me recuerda a Navidad. Y bueno, nada. Me he puesto los vaqueros de toda la vida. No me los veo porque he puesto la cámara muy alta. Pero vamos, los vaqueros de toda la vida. Nos vamos a ir ahora a la 11. Son las 10 y algo. Nos vamos a ir a la 11 a entregarle al señor. Si no habéis visto el vídeo anterior, dijimos que íbamos a vender nuestra cafetera. Y eso, llevamos años queriendo hacer esto. Y estoy súper contenta de que por fin lo podemos hacer. Y nada, Pau ha estado limpiando la cafetera. Aquí está la cafetera limpita, ordenada. Todo súper bien puesto. Este ha sido mi último café en esa cafetera. Ha sido mi casa favorita. Mirad quién hay aquí, gatito. Vamos a ver la silla. Vamos a ver la silla. A ver cómo está. Ya no está tan blanchita. Yo no sé si tiene que secarse más. Sí, literal, se tiene que secar más. Me ha dejado el dedo pringoso. Muy bien. Otro planazo del día de hoy. Y si Álvaro y Belén estáis viendo esto, me voy a acordar muchísimo de vosotros. Bueno, ya me estoy acordando muchísimo de vosotros. Vamos a ir a Costco. Costco es el macro de Estados Unidos. De hecho, creo que en Madrid y en Sevilla hay Costco. No sé si hay en más sitios, pero en Madrid y en Sevilla 100% hay. Yo creo que en España macro y Costco se usa más como para restaurantes, ¿no? Como si tienes un negocio, vas a comprar a lo grande. Aquí no. Aquí el día que tú te conviertes en familia, no en familia numerosa ni en nada. Bueno, de hecho, en parejas. Nuestros amigos Ignacio y Megan tienen la tarjeta del Costco. Simrin tenía la tarjeta del Costco, que es como para que necesitas comprar tamaño familiar. Si eres solamente una persona. Bueno, pues es súper típico que la gente pague la suscripción. Y ir a Costco es como comprado todo a tamaño más grande. Ya que hemos sacado cosas antiguas, me he puesto también esta chaqueta. ¿Quién se acuerda? Que en Seattle no me la quitaba de encima. Bajón, bajón, bajón. Tremendo, tío. Sí, tremendo. Hemos ido a comprarla, o sea, no queríamos comprarla antes de tiempo porque no sabíamos si el hombre que nos estaba diciendo que nos las iba a comprar en el último momento iba a decir no la compro, ¿vale? Pues al final los que han dicho en el último momento no la vendemos hemos sido nosotros porque hemos ido a comprarla y está agotada de San Diego a San Francisco. O sea, imaginaos si hemos pedido, o sea, si hemos mirado códigos postales. Agotada, agotada. Y encima no la envían a domicilio hasta febrero. O sea que, bueno, hemos hecho el pedido, o vamos a hacer el pedido, no sé si al final lo ha hecho Pavo o no, pero vamos a hacer el pedido porque ahora mismo está rebajada. Hemos estado dudando en plan entre la blanca y la plateada. La plateada está en stock, pero la blanca no. Y es que queríamos la blanca, ya que estás comprando algo que es caro y que dura tanto, pues porque te tienes que comprar la que hay disponible, si la que te gusta es otra, pues no pasa nada. Esperamos dos meses porque además siempre nos quejamos de lo mismo, que el tiempo pasa volando, ¿no? Pues ya está. Así que nada, voy a ponerme las zapatillas y nos vamos. Por cierto, la corona esta que la puse anoche y no os la enseñé porque ya estaban aquí los invitados. Mirad qué mona queda con la puerta. Para entrar en Costco necesitas una tarjetita de miembro, lo que os he dicho antes, nosotros no la tenemos. Así que tenemos que esperar a que lleguen Ignacio y Megan, que son los que la tienen y con los que vamos a entrar. Un truquillo para la gente que no tiene Costco y quiere comprar en el Costco es que si alguien que tiene Costco te regala una tarjeta regalo del Costco, evidentemente puedes entrar a gastar la tarjeta regalo dentro del Costco. Hace tiempo, desde Chicago, freaking Chicago, hace años. Lo que me da pereza es ver tanta, tanta, tanta gente. Hay mucha gente, sí. Yo creo que es porque es la compra del domingo. Un carrito. Nada más al entrar, televisiones. Televisiones. Qué pedazo de televisiones, de verdad. Tablets, los iPads, los relojes. Y esto es lo que os digo de que venden joyas. Mirad los pendientes, los collares, cámaras de seguridad, hay tropecientas marcas también. Aspiradoras, mira colchones, barbacoas, un poco de todo mezclado. Lavadoras, neveras de vinos, también tienen ropa, pijamas, calcetines, ropa interior, de todo. Esto nos gusta y siempre pensamos que solamente tenemos dos que necesitamos más para cuando hacemos muchas pizzas. Ahora estamos en la sección pasillo enorme baño, lleno de toallas. Mirad, Calvin Klein. Estos son colchones, grifería también hay. O sea, tenemos de todo, hasta el váter. Tienen hasta suelo. Qué barbaridad. Mirad, esto es un frigorífico gigante, un congelador, no es congelador, es frigorífico. Mirad qué bestia. Mirad estos dátiles, qué buena pinta, orgánicos, todo esto y son enormes por 10 dólares. Y luego también tiene panadería, mirad la cantidad de bagels que hay. Mirad aquí el tamaño de las cajas de los croissants. En todo esto de frutos secos. Mirad esto, qué buena pinta mango, pero es que es enorme, nosotros eso no lo gastamos. Mirad este bizcochito que pintón, es de chocolate con peppermint, con menta por encima. Mirad estas bandejitas de chocolate también con menta o estas galletas de Navidad. Son un poco grinch con el verde. Mirad lo que hay aquí, un frigorífico enorme. Toallitas, papel higiénico, papel de cocina, hay de todo. Toda esta parte de aquí son pañales y cosas para beber. Por fin comida vegana, aquí están las Billion Burger. Billion Burger, Impossible Burger. También tienen la mantequilla vegana que nosotros compramos, pues 6,99, que es el mismo precio que está en el súper. ¡No, que viene doble! O sea, mucho más barata, mitad de precio. Todo esto son quesos y yogures y yogures. De todos los tipos. Todo este pasillo es comida para perros. Y tienen desde piensos normales y corrientes, hasta comida más fancy de esta que está en nevera. La cámara esta que te alimenta al perro. Cáñamo, avena. Mirad por favor el tamaño de las granolas. Enormes. Esto no lo enseño por otra cosa más que porque es español. Cuando digo que les gustan los pepinillos, mirad qué pedazo de bote. Podemos mirar un momento el tamaño de los sazonadores. Todo es enorme. Todos. Esto es garlic, por ejemplo. O sea, ajo. Esto no me cogen en mi cajón de las especias. Esto yo normalmente lo compro tamaño normal y me cuesta casi 10 dólares la bolsa. Y mirad, esta más grande cuesta 6,99. Otra cosa que nos compensa es el aceite de aguacate. Mirad cómo llevamos el carro ya. Nuestros crackers favoritos también están aquí. Se vienen. Como galletas de nube para poner encima de chocolate caliente. Mirad, libros para niños y allí para adultos. Y en esta zona de aquí son todos frutos secos, chips y ya cosas como de higiene, cremas y así. Mirad esto, qué triste y qué fuerte a la vez. Para las guns. Esto significa armas. Es como una caja fuerte para las armas y se llama santuario. Mirad, así es por dentro y ahora os la voy a enseñar en la vida real. Con bolsillitos y ahí para las pistolas, escopetas. Muy fuerte que esto esté en un supermercado. ¿Qué os parece la bola de Navidad? Pequeñita, ¿eh? También tienen juguetes para los niños. Esto es muy gracioso que venden las tablas de surf aquí en el sur. Sí, que quedará frío en cuanto terminemos de comer. Hemos terminado en Costco y hemos venido a The Grove otra vez, que vamos a comer aquí. Y vamos a ir a una hamburguesa a la que íbamos mucho, bueno, tampoco mucho porque estaba retirada de donde vivíamos nosotros en Chicago. Pero es una hamburguesa que conocemos de Chicago. Y eso, vamos a ir ahí porque tienen opciones veganas, opciones no veganas y podemos comer todo. También viene Cristina. Casi que no desayunamos, desayunamos las galletillas esas que hice en el blog de ayer. Que como estábamos hablando, no hablé mientras las hacía. Pero básicamente era chocolate derretido con soja texturizada. Buenísimo, como crujiente. Increíble. Buenísimo, como crujiente. Siempre tenía su patata frita. Buenísimo, como crujiente. Buenísimo, como crujiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos estado en The Grove, comimos, paseamos, nos comimos un donut, compartimos un té, un zumo, Cristina un chocolate y ahora os voy a hacer el haul que os he dicho de Costco. Esto me recuerda a mi abuelo. Mi abuelo iba al Lidl y se traía las cacas así, más apañado. Avena, súper bien de precio. Hemos comprado aceite de aguacate y aceite de oliva. De esta marca hemos comprado muchas veces tanto galletas como crackers. Y estos están buenísimos, nos recuerdan a Simrin, que por cierto tenemos que quedar esta semana con ella. Pero nos recuerdan a Simrin, siempre los ponía en las tablas de queso o los traía a casa cuando... ¿Os acordáis que los bloques de 7L estaban a 2x3 en casa? Esto también nos recuerda a alguien, nos recuerda a Álvaro y a Belén, que siempre tenían pan de barra de Costco en casa y nos gustaba mucho también. Dátiles que tienen, o sea, son enormes, son más gordos que el dedo gordo. Esto ha sido una ganga. Cáñamo usamos siempre, compramos siempre, así que igual, estaba súper bien de precio. Y esta mantequilla normalmente viene en bloques solamente de uno, aquí es como que vienen dos paquetes. Costaba solamente 2 dólares más del precio normal por uno solo y aquí vienen dos, así que... Lo he comprado Pau, normalmente no compramos nosotros botes tan grandes y a Pau le gustan bastante. La verdad es que las come bastante, tanto en la pizza como en la ensalada, sola, le gustan bastante, así que se ha comprado esto. De cosas más random, ya sabéis que tenemos dos... Digo, sabéis, porque hacemos pizza cada dos por tres y siempre se ven, pero como dos plásticos para el horno reutilizables, para no usar papel de horno. Y tenían esto por 15 dólares, con varios tamaños, y justo Pau había hecho un pedido de uno más en Amazon. Así que hemos cancelado ese y así tenemos estos que vienen, pues eso, diferentes tamaños. Más cosas, hemos cogido detergente, ya me vienen muchas lavadoras de sábanas, toallas, como gente que va a estar en Navidad, no sé qué. Y he dicho, a tomar por su acuesto más grande, no voy a tener que ir en todo el mes, o sea, en todas las semanas estas que hay gente en casa, a comprar nada. Y salía muy bien de precio. Y esto no lo pensaba comprar, pero es que es literal el que usa mi abuela. Sé que tu botella abuela es alargada y es diferente, pero creo recordar que se llama así y es que no me podía aguantar. O sea, es que es de mi abuela, es que no sé si se llama así o no, es que se tiene que llamar así. Que mi abuela hable en los comentarios, en donde sea, pero creo que no puedo, o sea, el olor no puedo. Me recuerda demasiado a estar en España. Hemos cogido también esta caja de latas, trae ocho latas, de tomates, como trozos de tomate. Lo usamos mucho para el curry así, son orgánicos. Y se acerca Navidad, Pau ha comprado todo esto de cerveza para cuando venga su familia. Y por último, pimienta. Ese ha sido el super haul de Costco. La verdad es que hay tantas cosas y es tan divertido. En realidad, si te gusta ir de compra al super, no hemos parado en todo el día. Que mañana empieza una nueva semana, que dan tres días para que se vaya aquí, que cinco días para que venga la familia de Pau. Esta semana va a ser intensa, muchas cosas que hacer, blog más, trabajo y mucha limpieza. Mucha, mucha limpieza y muchos preparativos que estoy deseando. Once de la noche, acabamos de terminar de editar el vídeo y de cenar. Que hemos cenado unas tostadas del pan ese nuevo con tomate y queso. Y aquí están estos dos que estamos reservando una cosa para enero. Mucha cara con mi amiga en carne. Y mirad, Pau, qué outfit lleva. Se ha puesto el pijama navideño del año pasado. Yo todavía sigo vestida, así que ahora me pondré el pijama. Pero no me vais a ver porque voy a cerrar aquí ya el vídeo. Espero que hayáis disfrutado de la super excursión a Costco. Literal, que hacía años que no íbamos a Costco. Yo me lo he pasado súper bien, aunque estaba lleno, lleno, lleno. Dadme un super like y compartidlo a la gente que penséis que le pueda gustar. Y nada más, yo os mando un beso súper grande. Y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.